Después de que las familias manifestaran dudas y desacuerdos, el gobierno de Jalisco respaldó el peritaje que explica el asesinato de los tres estudiantes de cine. Hay que recordar que la abelición oficial es que fueron disueltos en ácido y que en el momento en el que su abogada se puso del lado de las autoridades, ellos decidieron de impedirla. Vamos a ver cuáles son los avances en torno a este caso.